¿Qué es el mercado? Bueno, aquí la situación es distinta En este mercado hay un tendero con monopolio de piñas Únicamente él ofrece este producto Puede pedir el precio que quiera Para comprar ananás es imprescindible acudir a él El precio es alto Es un precio de monopolio La situación cambia cuando aparece un competidor Mayor oferta significa, para los compradores, precios menores Este es el fundamento del mercado Además de la competencia hay otro medio para luchar Contra el alto precio del monopolio La sustitución En nuestro ejemplo, si la gente está dispuesta a consumir Plátanos baratos en lugar de piñas caras El monopolista de estos no encontrará compradores No le quedará más remedio que bajar el precio Hasta que pueda competir con el producto sustitutivo Este principio de los bienes sustitutivos o competitivos Existe en numerosos sectores El sisal se sustituye por fibras químicas baratas La mantequilla por la margarina O una fruta por otra Poniéndose de acuerdo Los monopolistas tratan de evitar que la competencia Y los bienes sustitutivos Hagan bajar sus precios Forman un monopolio común llamado cartel Con el fin de fijar precios altos En estos casos interviene generalmente el Estado Y defiende la competencia Para que el mercado funcione Se prohíben los convenios sobre precios Ya sea en forma de cartels o monopolios Pero hay casos en que el Estado elimina expresamente la competencia Y sostiene los precios altos Por ejemplo, al comprar carne vacuna Y almacenarla cuando no se vende O también cuando se destruye el café Para garantizar a los campesinos una determinada renta El Estado puede comprar carne y almacenarla Reduciendo así la oferta Y contribuyendo a regular los precios en casos de superproducción Únicamente se reduce la oferta Y según el principio del mercado El precio subirá si se mantiene la demanda Bienvenido... Gracias por ver el video.